México. Guión al asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel, se debió a una confusión, ya que tenía un gran parecido con una mujer integrante de un grupo de la delincuencia organizada que operaba en Ciudad Mendoza, aseguró el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Llega a la Facultad de Medicina de la Universidad de Veracruz el cuerpo de Valeria Cruz Medel, quien fue asesinada a balazos por un sujeto que según el gobernador de Veracruz la confundió con una cabecilla de un grupo delincuencial. La diputada Carmen Medel Palma, de Morena, partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, recibió, en el recinto legislativo, una llamada telefónica en la que le informaron del asesinato de su hija, lo que le provocó una crisis nerviosa, y derivó en la suspensión de la sesión parlamentaria. Medios de Veracruz reportaron que Valeria Cruz fue asesinada de varios hispanos esta tarde cuando se encontraba en un gimnasio de Ciudad Mendoza. También fue asesinada otra joven, quien igualmente se encontraba en el gimnasio. El Richie delincuente conocido El Richie fue hallado muerto en el vehículo que utilizó para asesinar a Valeria Cruz Medel, hija de la diputada Carmen Medel Palma. Guión, foto de arroba Luis Manuel Veloz. El mandatario estatal señaló también que el presunto asesino de la joven, es un delincuente conocido identificado como El Richie, fue localizado anoche muerto en un vehículo. Yunes Linares detalló que a las 16 y 12 horas recibieron una denuncia ciudadana de que los presuntos agresores de Valeria viajaban en una camioneta Mazda, de color gris, y con esos datos se pudo obtener un retrato hablado del atacante. Con ayuda de las cámaras de la ciudad identificaron en un vehículo dos individuos a quienes detuvieron imposición de armas de fuego quienes proporcionaron información relevante para identificar plenamente al autor material. Confundida con integrante de la mafia, Yunes dijo que las investigaciones apuntan a que la joven fue asesinada debido a una confusión ya que tiene rasgos similares a una mujer vinculada con cabecillas de un grupo de la delincuencia organizada. Por la tarde, el gobierno de Veracruz dijo que seguía varias líneas de investigación, y contaba con el retrato hablado del autor material del asesinato. Lamento profundamente el asesinato de la joven estudiante Valeria Cruz Medel en Veracruz, hija de la diputada Carmen Medel, a quien envío un abrazo, al igual que al resto de su familia. Haremos todo lo necesario para frenar la violencia que provoca sufrimiento a muchos mexicanos. Andrés Manuel, arroba López Obrador guión bajo, 9 de noviembre de 2018 AMLO lamenta el asesinato por su parte. Andrés Manuel López Obrador, mediante un mensaje en redes sociales lamentó profundamente el asesinato de la joven estudiante, y dijo que su administración hará todo lo necesario para frenar la violencia que provoca sufrimiento a muchos mexicanos. Información Notimex y F Notimex y F